Hola, en esta parte del tema 2 vamos a hablar de la calidad del aire interior. En la diapositiva inicial he puesto una imagen que estaba asociada con un artículo sobre el síndrome del edificio enfermo. Es un problema asociado a la calidad del aire en el interior del edificio, que puede presentarse en forma de dolor de cabeza, falta de concentración, etc., cuando no se cumplen los estándares o los límites que fija la normativa en términos de calidad interior del aire. Es decir, las instalaciones de climatización no solo se deben ocupar del confort térmico, de garantizar una temperatura o en el caso de locales que necesiten control de temperatura y humedad dentro de un rango adecuado, el que marca el reglamento de instalaciones térmicas, sino que también deben cuidar porque en el interior del edificio existe una calidad del aire adecuada. Normalmente, como indicador, se utiliza la concentración de dióxido de carbono. El CO2, como pone en la diapositiva, es un gas incoloro e inodoro que en el exterior, en condiciones normales, presenta una concentración de unas 400 ppm. Es decir, eso es lo que podemos encontrar en la calle. Cuando entramos en el edificio, hay formas de medir o de monitorizar esa concentración. Aquí he incluido la imagen de un sensor de CO2. Este sensor, normalmente, o esta medida, este indicador, lo que refleja es la intensidad del uso del local, es decir, la ocupación de las personas. Y, evidentemente, se mantiene en un valor tanto más próximo al exterior, cuanto mayor es la calidad de diseño del aire interior de dicho edificio. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, si es IDA1, si es IDA2, si es IDA3, en función de que, evidentemente, la ventilación funcione de forma correcta. He incluido en la diapositiva lo que es el semáforo de concentraciones de CO2. Entre los 400 ppm aproximadamente del aire exterior y 1.000 ppm se puede considerar un valor aceptable. Entre 1.000 y 2.000, pues digamos que habría que plantearse el tomar, a lo mejor mejorar la ventilación. Y, por encima de 2.000 ppm, pues ya se considera inaceptable. Y, por supuesto, el problema se encuentra asociado al sistema de ventilación. Como he comentado, el RITE distingue varias categorías de calidad de aire interior. IDA1, IDA2, IDA3 e IDA4. Y establece unos caudales en litros por segundo y por persona para cumplir dichas calidades del aire. Se entiende por IDA1 cuando tenemos una concentración de 350 ppm por encima de la concentración del aire exterior. Es decir, todos estos valores en esta tabla se refieren a la concentración del aire exterior que, como he comentado, aproximadamente se encuentra en las 400 ppm. Bien, evidentemente, la calidad interior del aire dependerá de cuál sea el uso que se le dé al edificio. Cuando estamos hablando de hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías, pues el reglamento marca una calidad de aire IDA1, una calidad óptima de aire. Cuando hablamos de oficinas, de residencias, locales comunes de hoteles, salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza, piscinas. Entonces, lo que se nos exige es una calidad IDA2 y una ventilación de 12,5 litros por segundo y persona, que son unos 45 m³ hora. En calidad media nos encontramos edificios comerciales, como cines, teatros, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, ¿de acuerdo? Sería una calidad IDA3 y asociada a esa calidad una ventilación de 8 litros por segundo y persona. Y por último, el IDA4, que sería una calidad baja para el resto de locales. En el sector terciario, los equipos que se encargan de garantizar, de proporcionar el aire exterior o el aire primario y filtrarlo y, en su caso, tratarlo también, son las unidades de tratamiento de aire, las UTAS. Las UTAS se pueden complicar o simplificar todo lo que uno quiera. Es decir, la que aparece en la imagen es una UTA modular y presenta desde las secciones de baterías, donde se calienta o se enfría el aire, hasta las secciones de filtrado, para la entrada del aire a las baterías y a las secciones interiores de la climatizadora, un recuperador de calor que aparece aquí también, que sirve para transferir bien únicamente temperatura o bien temperatura y humedad. Es decir, transferir temperatura, no, transferir energía o transferir lo que se llama energía sensible o latente. Nos encontraremos con recuperadores que son sensibles o que son latentes, pero eso lo comentaremos en otro tema. He incluido aquí un comentario sobre la ventilación controlada por demanda, DCV, donde el equipo lo que hace es, en base a la concentración que existe en el edificio de CO2 y que hemos dicho que era representativa de la ocupación, lo que hace es controlar la cantidad del aire exterior que se aporta al edificio, de forma que se mantiene la calidad del aire deseada. ¿Y esto por qué se hace así? Pues porque la ventilación puede llegar a representar una carga térmica importante. Y por tanto, si somos capaces de regular el aire exterior que se aporta y ajustarlo al nivel de ocupación del edificio, pues podemos conseguir ahorros de energía significativos. Bien, en esta diapositiva he incluido a modo de ejercicio un comentario que aparece en la guía arriba a raíz de la pandemia del COVID, donde dice que, sugiere que en sistemas con ventilación controlada por demanda, en lo que acabamos de comentar, se fije la consigna de CO2 a 400 ppm con el fin de mantener su funcionamiento a la velocidad laminal. Bien, que se fije a 400 ppm, nos está diciendo que se fije al nivel del aire exterior, algo que en principio puede ser una consigna difícilmente alcanzable. Entonces, ¿por qué se fija esta consigna? Básicamente para hacer que el equipo funcione de forma continua en su rango nominal o en su punto nominal de diseño. Dado que la consigna no se va a alcanzar nunca al fijarse igual a la calidad del aire que existe en el interior, en la calle. Bien, en esta diapositiva o ilustración que incluye REBA, pues aparece la toma de aire exterior, que sería en uno, con las compuertas, los filtros. Aquí aparece un bypass del recuperador. Al recuperador se puede asociar una transferencia de aire, desde el aire de extracción al aire de impulsión. Que no tiene por qué ser significativa si se encuentra bien dimensionado y bien mantenido. Pero bueno, en algún caso puede que no sea así. Tenemos el ventilador, que lo que hace es impulsar, en el local, el aire de impulsión. Y luego tenemos el retorno, ¿de acuerdo? Que atraviesa de nuevo con puertas, filtros, y se expulsa al exterior. En condiciones normales, en un sistema todo aire, parte de ese aire se puede o se debe recircular, ¿no? Buscando una eficiencia energética razonable. Bien, en el caso de la pandemia, lo que se sugiere es que no haya recirculación del aire para evitar o controlar la contaminación, una posible contaminación. Bien, en el caso del sector residencial, la normativa que aplica es el HS3, el documento básico de salubridad, donde hay una tabla que fija unos caudales cuya aplicación garantizaría los requisitos que fija la normativa en cuanto a que la concentración media anual sea inferior a 900 ppm y que el acumulado anual que exceda a 1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm su hora. Bien, ya digo que cumpliendo los caudales mínimos que indica la tabla 2.1, ese objetivo se debería conseguir. En esta tabla aparece un tipo de vivienda, o se clasifican los caudales por tipo de vivienda, y si nos fijamos, por ejemplo, en el de tres o más dormitorios, tenemos que por cada dormitorio principal habría que, en este caso, distingue entre locales secos y locales húmedos. En locales secos es donde tiene lugar la toma del aire exterior, y en los locales húmedos es donde se expulsa el aire de ventilación. Por tanto, dormitorios, salas de estar, comedores, deben tener una toma de aire, una admisión, ¿no? Bien, se fijan en estos caudales, el principal de 8 litros segundos, restos dormitorios 4, salas de estar y comedores 10, y en el caso de los locales húmedos, por local el mínimo es de 8 litros segundos. Eso sí, se fija un mínimo en total que es de 33 litros segundos, que son unos 120 m3. También nos dice el HS3 que en la zona de cocina debe disponerse de un sistema de extracción de los contaminantes que sea independiente del sistema de ventilación general de los locales que se ha comentado, ¿no? Y el caudal mínimo es de 50 litros segundos. Bueno, entonces hemos visto que en el caso de edificios terciarios aplica el reglamento de instalaciones térmicas, el RITE, y en el caso de edificios residenciales, de viviendas, aplica el HS3. Bien, aquí hay un ejemplo de una vivienda con un sistema de recuperación, un sistema de ventilación. Aparece un recuperador, que sería el que hay aquí, dentro del conjunto de la vivienda. Esta sería una imagen de detalle. En el esquema general vemos cómo el aire de... o la toma de aire de exterior se impulsa a los locales secos, como hemos comentado, y se extrae de los baños y de la cocina, ¿de acuerdo? Con una campana independiente en esta última. Fijándonos en esta imagen de detalle y asumiendo que este aire frío, es decir, que estamos en invierno, por ejemplo, se toma el aire del exterior, ese aire del exterior atraviesa el intercambiador y se introduce en la vivienda, ¿de acuerdo? Y de la vivienda se extrae el aire caliente, por ejemplo, 21 grados, y ese aire es el que entra en... o sea, o atraviesa el intercambiador y precalienta el aire que se impulsa a la vivienda. Ese aire de extracción, directamente, se impulsa al exterior. Ese sería el... el funcionamiento del recuperador en una vivienda residencial. Bien, y por último, indicar que, al igual que mostramos cómo hay equipos que pueden medir el confort térmico, ya hablábamos de la temperatura del globo, temperatura y humedad relativa, y velocidad del aire en el edificio, decíamos que este mismo equipo permite medir la concentración en CO2 con una sonda de calidad del aire interior. Bien, los registros que se muestran aquí a la derecha corresponden a una vivienda bioclimática que se estuvo monitorizando durante prácticamente una semana, y vemos cómo la calidad del aire interior que se registró oscilaba entre los 600 ppm y los 400 ppm, alcanzando algún punto de manera puntual los 700 ppm, pero bueno, en cualquier caso, se trata de una calidad adecuada conseguida mediante un recuperador de... mediante un sistema de ventilación con recuperador de calor, ventilación mecánica, que se había introducido como una alternativa a la ventilación natural en esta vivienda. Bien, pues con esto terminamos la parte dedicada a calidad interior del aire. ¡Gracias!